Hola y bienvenido a Expediente Tiburón. En el caso de hoy hablaremos del fatal ataque a Ben Linden mientras hacía surf y que fue mutilado por la mitad y devorado por un tiburón blanco de 5 metros en Australia. Recuerda, en este canal hablaremos de ataques de tiburón fatales y no fatales. No olvides dar a like y suscribirte. Sin más, comencemos. El oeste de Australia, en concreto en el estado de Perth, es conocido por sus aguas cristalinas y donde se encuentran algunos de los mejores sports del surf, entre otros deportes acuáticos. Perth también es conocido por ser una de las zonas, junto con el este de Australia, una zona donde se han registrado más ataques de tiburones fatales, ya que es una zona del criadero del tiburón blanco. Benjamin Charles Linden, apodado Ben, tenía 24 años, era de Osborne Park, Perth, Australia y trabajaba como evanista. Ben tenía una novia que se llamaba Alana Noix, con la que llevaba 8 años. Ben tenía pasión por el surf, decía que el surf era su alma, su vida y su cultura. También era un amante de la música. Años atrás tocó como bajista en una banda local llamada Full Rush. Pasamos al día de los hechos. El sábado día 14 de julio del 2012, Ben Linden estaba de vacaciones y decidió ir a surfear muy temprano con su amigo Ryan Solis, a la zona turística popular de West Island, conocido como Dolphins, en Lancelin, en la costa occidental de Australia. Ben y su amigo Ryan conducieron desde Perth rumbo a su destino West Island. Una vez allí, el día estaba fresco, soleado, brillante y lo que es más importante, el océano ofrecía olas perfectas para surfear. Cuando llegaron a la playa, se bajaron de su coche y se pusieron sus trajes de neopreno. Ben llevaba uno de color negro y bajaron sus tablas. Los dos amigos caminaron hasta la playa a una distancia de 500 metros en busca de un buen lugar para surfear. Entraron al agua donde nadaron hasta colocarse en una mejor posición. Más al norte de ellos, dentro del agua había dos hombres, uno llamado Matthew Holmes, con su moto acuática remolcando a su amigo en su tabla de sur desde la orilla. Los amigos Ben Linden y Ryan Solis llevaban ya 20 minutos en el agua surfeando y se pararon a descansar sentados en sus tablas a unos 15 metros de distancia entre cada uno, esperando otra ola para surfear. Cuando Ryan Solis notó lo que era una sombra en el agua y reconoció que era un tiburón blanco de aproximadamente unos 5 metros debajo de ellos. Entonces Ryan le dijo a Ben que remara hacia la orilla. Cuando ya estaban remando, Ryan Solis vio al tiburón nadar en círculos debajo de él y después emergió en su lado derecho lo suficiente para sentir sus branquias. Pero después cambió de dirección hacia Ben Linden, que estaba un poco más atrás, directo a atacarlo, quien lo vio y se arrodilló en su tabla donde levantó la pierna derecha para patearlo. Pero el tiburón lo atacó brutalmente llevándoselo a la boca. Mientras tanto Ryan Solis, que había sido empujado hacia la orilla por una ola, vio horrorizado lo que pasaba sin poder hacer nada. Más al norte, en ese mismo momento, estaba Matthew Holmes, que estaba remolcando a sus compañeros en la parte trasera de su moto acuática. Con su tabla y justo enfrente vio a una persona como era atacada brutalmente por un tiburón que saltaba sobre Ben Linden como un torpedo. Matt dejó a su amigo en la orilla e inmediatamente y sin pensarlo fue a socorrer a Ben Linden y cuando llegó pudo ver la sombra de un tiburón blanco de unos 5 metros ya Ben Linden boca abajo en el agua donde pudo observar horrorizado que le faltaba una pierna y parte de la otra, además de sangre por todas partes. En ese momento Matt trató de coger el cuerpo de Ben Linden para subirlo, pero vio la cola del tiburón detrás de la moto persiguiéndolo y seguidamente sintió un golpe en la moto que casi lo hace caer. En ese momento Matt decidió hacer un bucle para intentar coger el cuerpo, pero el tiburón estaba en un comportamiento predatorio vigilando y siguiendo a Matt para que no se acercara al cuerpo y así poder acabar con lo que quedaba de Ben. Así que Matt ante tal comportamiento tuvo que desistir de recuperar el cuerpo, ya que corría un gran riesgo y decidió volver a la orilla, viendo como el tiburón se llevaba lo que quedaba de Ben. Matt volvió a la orilla a buscar a Ryan Soullis y trataron de encontrar el cuerpo de Ben, pero lamentablemente no encontraron ni un rastro de él, a excepción de su tabla de surf que tenía un mordisco del tiburón en un lado. Seguidamente Matt Holmes llamó al 00, servicio de emergencias, aunque estaba en una zona remota, los primeros en responder fueron la policía de Lancelin y Yurien Bay, que se encargaron de traer rápidamente a la policía acuática y el grupo de búsqueda y salvamento marítimo de Lancelin. Se buscó por tierra y por mar junto con el departamento de pesca Fisheries, además de los cebos que se pusieron para capturar al tiburón. Tony Capelluti, director de Fisheries, junto con la policía dieron permiso para capturar y destruir al tiburón. Tony Capelluti dijo que si se veía algún tiburón con las características y descripciones de los testigos y si se creía que había sido el responsable, podían actuar. Las playas se cerraron a lo largo del tramo y se aconsejó no surfear mientras un barco de Fisheries recorría la zona buscando rastros del tiburón o Ben, pero no hubo avistamiento ni hallazgo del tiburón por la zona, así que la posibilidad de capturarlo era escasa. Tony Capelluti también mencionó que dos días después del ataque ya había surfistas en el agua a pesar de que la playa seguía cerrada. También mencionó que ellos como autoridad podían aconsejar a las personas a no entrar en el agua, pero no podían hacer mucho si la gente decidía entrar. Ya el domingo 13 de julio, sobre las 12 del mediodía, el departamento de pesca Fisheries decidió retirar los anzuelos de pesca ya que consideró cancelar la búsqueda, porque las condiciones meteorológicas no eran óptimas y ya que no se halló ningún rastro de Ben. El resto de voluntarios siguió buscando hasta el día 17 de julio, pero lamentablemente el cuerpo de Ben nunca fue encontrado. La muerte de Ben Linden fue la quinta muerte mortal en la zona de Perth. Según The Independent, los episodios de ataques del tiburón han cimentado la zona del oeste de Australia como la más mortífera del mundo. El forense de Australia dictaminó que la muerte fue provocada por un ataque de tiburón blanco y que murió debido a la amputación catastrófica de ambas piernas, que narró Matt Holmes cuando intentó coger el cuerpo, y que seguramente murió rápidamente en dos o tres minutos, ya que con el salvaje mordisco que tuvo le debió seccionar dos arterias principales, la femoral y la inguinal, y por tanto la pérdida de sangre fue masiva. Probablemente en sólo ese impacto debió perder unos 4 o 5 litros de sangre, dando lugar a un fallo general, ya que el corazón no bombeaba sangre al organismo, lo que hizo que el cerebro se colapsara y se apagara ante tal conmoción a su cuerpo. El ministro de pesca Norman Moore dijo que el tiburón podría haber estado dando vueltas por las aguas de West Island desde el martes, ya que había indicios de que algunas personas, entre ellos surfistas, lo habían visto cuatro días antes en la zona, antes de la muerte de Ben, apodando al tiburón con el nombre de Brutus, y que nadie informó a las autoridades de pesca marítima. Dijo que las personas cuando avistan a un tiburón en zonas de surf deberían avisar a las autoridades para así poder evitar ciertos accidentes, como le pasó desgraciadamente a Ben Linden. El día 29 de julio del 2012 se celebró un servicio conmemorativo en la playa de Brighton Beach, en la que acudieron cientos de personas entre su novia, familiares, amigos, amigos de la banda en la que tocó, y en donde se reunieron para escribir mensajes y firmar la tabla de surf dedicada a Ben Linden, además de su padrino, el reverendo John Henwiston, quien celebró la ceremonia en memoria de Ben y en la que la novia de Ben, Alana Noakes, habló a la multitud recordando a la gran persona que era, mientras la hermana de Ben, Kelly Linden, tocaba una caracola y leía un poema mientras un gaitero amenizaba interpretando la canción The Wall Sin Matilda. Después de la ceremonia, unos cien surfistas entre amigos y familiares acabaron rindiendo homenaje a Ben Linden, donde remaron mar adentro con sus tablas para formar un círculo en su memoria y arrojar flores en el océano. A Matt Holmes, por el esfuerzo y valentía por intentar salvar a Ben Linden, el gobierno de Australia le otorgó la medalla a la valentía, una condecoración que se da en Australia como premio al valor. Una vez más, hemos podido comprobar que ciertos deportes como el surf en una zona super poblada de tiburones blancos y territorio de criadero puede ser un riesgo muy grande para el ser humano, ya que se adentra en la naturaleza y territorio del tiburón, como fue lamentablemente para Ben Linden, que disfrutaba de su deporte favorito en pleno océano y que lamentablemente perdió la vida. Hasta aquí Expediente Tiburón, no olvides dar a like y suscribirte.